Soy Felipe Contrerasalle, estudié Ingeniería Comercial, me he dedicado a trabajar en temas de innovación y de emprendimiento hace ya 14 años. Compadre, felicitaciones. Gracias. Está buenísimo. Excelente. Soy socio fundador de Gulliver, trabajamos con algunas empresas para ayudarle a innovar. 150 personas del ecosistema de Chile, y eso la fecha es... El 30 de agosto se deberán saber los resultados y se postula el 30 de junio. La innovación es un salto al vacío, es como tirarse a un precipicio, es inventar algo nuevo, algo que no existía. No creemos en esta economía de la competencia brutal, centrada solamente en el desarrollo, sino más bien en la persona. Y por eso hablamos de la economía de la colaboración. Y efectivamente somos muy amigos, nos ayudamos con clientes, con ideas. O sea, queremos poner de moda esto en Chile, de que efectivamente podemos hacer crecer una torta entre todos. ¿Qué pasa, campeón? El año como el 2005, 2006 tenía que haber sido, me nombraron como uno de los 50 líderes de Chile. Salía en la revista y mucha gente llamaba para felicitar. Muchos jefes me aplaudían, pero yo no estaba bien y era el momento más triste de mi vida. Me separé, a mi equipo lo trataba muy mal. Estaba tan enfocado a tener resultados desde el punto de vista del ego, de que los jefes te vieran bien, que estaba ido, no estaba presente. Yo amo las plantas, amo los árboles, amo la naturaleza. Se me morían todas las plantas, siempre. Las compraba, qué sé yo, las ponía en lindos maceteros, pero se me morían. Y una vez mi psicólogo me dijo, cuando fue todo este momento que yo estaba como tan concentrado como los resultados de trabajo, me dijo, el día que seas capaz de cuidar una planta, día a día, con el amor y cuidado que necesitas, vas a estar listo para volver a cuidar relaciones humanas. El fracaso te hace más humano. El fracaso te pone en la dimensión que te corresponde. Quisimos hacer un encuentro emprendedor acá en Casa Co hoy día. Los emprendedores somos un ser humano extraño, hablamos por todos lados, queremos hacer las cosas rápido. No sé qué va a salir de lo que vamos a hacer hoy día, entonces estoy como expectante. Bienvenidos. Muchas gracias por estar y muchas gracias a la iniciativa acá. Mi nombre es Ignacia Gómez, soy abogado. Soy ingeniero civil. Emprende obra. Soy arquitecto de formación y constructor civil. Yo soy directora de Hora Salud, un emprendimiento que está trabajando para mejorar y hacer más humana la salud pública del país. Estoy acá porque no solo tenemos derechos, sino también responsabilidades como ciudadanos. No podía no estar presente en este ejercicio que a la vez también es histórico. Tenemos que elegir valores. Bien común. Respeto y conservación de la naturaleza y medio ambiente. Integración. Yo también voto por integración porque creo que es transversal. Inclusión para mí suena paternalista, porque cuando yo te incluyo te estoy invitando a mi propio baile. Cuando nos integramos estamos creando un baile conjunto. ¿Democracia? Para mí la democracia debería ser participativa. No creo que es una democracia de votar cada cuatro años, sino que existan diferentes instancias intermedias como esto. Y eso es un deber y un derecho. O sea, tiene que la constitución velar porque hayan instrumentos y también solicitar a los ciudadanos que participen de alguna forma en esos instrumentos. O sea, debería ser como una democracia obligatoriamente participativa porque el tema de la baja participación es un riesgo de gobernabilidad súper importante. El voto obligatorio debería ser parte de lo que... Si no, ¿cómo candidato te representa? Votáis nulo. Votáis nulo. No vaya a votar. Votáis blanco. No vaya a votar. No, porque él no te está expresando. Al no ir a votar, sí te está expresando. Igual te está expresando. No, porque no sabes cómo diferenciarles quien no quisiera votar porque era la baja. El problema es que la situación de hoy es que puede llegar a que se elige todo con 10% y eso es un problema constitucional súper delicado. Eso no es sano, es súper peligroso. Al obligarnos, por lo menos nos informamos quién está de candidato. Yo no creo que el mecanismo sea obligar. Eso es lo que voy. Sino que hay que innovar y hay que utilizar la creatividad para fomentar la participación. Si es voluntario, ¿dónde está el deber? Votemos quién creen en el voto obligatorio. ¿Quién está de acuerdo con el voto obligatorio? No, el proceso. El tema del voto obligatorio voluntario yo creo que fue el más conflictivo en realidad porque los jóvenes que hoy día deberían estar yendo a votar no están yendo a votar porque no están motivados. Los candidatos en realidad no los representan. La democracia hoy día en Chile es complicada. Vamos a entrar con la sección derechos. Pongo como un derecho la educación de calidad para que la cancha sea más accesible y desde ahí podamos desplegar nuestro talento, creatividad, pasiones. El Estado está obligado a disponer los recursos para que haya educación pública gratuita y de calidad para todos. Tiene que ser gratuita para todos porque tenemos una diferencia de ingresos gigante en el país, una diferencia abismante entre un suelo y otro. Bueno, entonces, ¿de verdad tenemos que financiarle a todos la educación gratuita? El punto para mí es que efectivamente pudiese estar garantizado que fuese para todos gratuita porque esa es la única manera donde la gente de sectores súper acomodados va a tener que ir al mismo lugar donde van los sectores no tan acomodados. Y eso no genera ciudadanía y bien común. Yo no estoy tan de acuerdo. Cada uno aporta con sus propios impuestos, etc. Y finalmente a mí no me da la libertad el Estado de elegir dónde yo quiero que mis hijos se busquen porque me dicen, oye, solamente yo te voy a reembolsar la educación si es que tú lo metes a este tipo de colegio. Creo que ahí no hay una libertad. Hay cosas que tenemos que desprendernos en favor del bien común que no son del beneficio propio. Es súper épico, súper bonito para mí al menos esta cosa, pertenecer a unos otros que es mucho más grande que yo. Chile hoy día es una sociedad súper fragmentada y segmentada. Es que queremos construir una sociedad más integrada. Eso implica compartir, compartir distintas clases sociales, compartir distintas maneras de educación. Deberíamos como país garantizar que hay cierta gente que pueda desarrollar sus talentos que no son los idénticos para todos. Hay gente que tiene talentos súper diversos. Necesitamos más artistas, necesitamos más poetas y no todos vamos a vivir de ingeniería comercial. Como punto final me quedo con tener un Chile en donde todos nos sintamos realizados y podamos desarrollar nuestros talentos y nuestras potencialidades. Yo creo que nos parece un aplauso. Me voy feliz. Creo que es relevante que uno como ciudadano tenga esta instancia y haga escuchar su voz. Súper motivante ver a tantas personas discutir por el futuro del país. Tenemos que ser capaces de escuchar, de conocernos como chilenos y ver hacia dónde queremos ir. Es un primer ejercicio que nos va a servir para que cada día la participación ciudadana sea más importante en el país. Todo ser humano tenemos éxito de alguna manera, pero sobre todo muchos tenemos fracaso. Fracaso te hace cuidar más a quienes están contigo. Hoy día agradezco a la gente que tengo al lado, hoy día agradezco a la gente que hace su pega de cierta manera. Agradezco el estar en comunidad. Me gustaría un Chile más amable, un Chile con mayor bien común. Yo creo que hoy día necesitamos reconstruir ese nosotros.